Muchas gracias, señora alcaldesa. Lo primero que quiero decirles es que vamos a apoyar esta proposición del Partido Socialista, que lo que viene es a mejorar la información y la predicción ante episodios de contaminación. Lo vamos a apoyar, aunque comparto con el portavoz de Ciudadanos que el protocolo que aprobó el Partido Popular, con fecha 5 de febrero, que entró en vigor fecha 1 de marzo de este mismo año, contempla medidas informativas a la ciudadanía. Pero parece que a este equipo de Gobierno lo que hay que hacer es recordarle permanentemente lo que es obvio, y es, señora alcaldesa, a los madrileños, cuando se les va a prohibir aparcar la M30, hay que decírselo. Señora delegada, hay que decirle a la señora alcaldesa que vamos a prohibir, vamos a restringir la circulación a 70 km por hora de la M30 y el aparcamiento en el interior de la M30. Eso es obvio, pero no por ello vamos a dejar de recordárselo. Porque, además, no solo ha habido un problema en la pasada crisis del episodio de contaminación de información a los madrileños, lo que parece es que hubo también un problema de información a la alcaldesa. Eso es lo que sucedió y por eso a nosotros nos parece adecuado que esto se haga. Y se lo voy a explicar. Mire, el día 12 no se pudo circular a más de 70 km por hora en la M30. Se habían superado los límites a partir de los cuales entra en vigor el protocolo. Toda la tarde, toda la noche, todos los madrileños estábamos pendientes, a ver si se va a aplicar al día siguiente la restricción de aparcamiento, menos la alcaldesa. Menos la alcaldesa. Porque resulta que a las 10 de la noche los niveles ya se habían superado. Por tanto, ustedes sabían que se iba a por vivir el aparcamiento dentro de la M30. Ahora bien, la señora alcaldesa a las 10 y media en una entrevista a la radio dijo «Todo está estupendo. Se va a poder aparcar y encima se va a poder circular 90 km por hora en la M30». A las 11 de la noche el ayuntamiento dice «ni circular a 90 km por hora ni aparcar dentro de la M30». Oiga, falló la información. Lo que hubo fue desinformación. Señora alcaldesa, usted es el primer alcalde o primera alcaldesa de la ciudad de Madrid que prohíbe la circulación o el aparcamiento dentro de la M30 por un tema de contaminación. La primera. Pero es la única del mundo que 20 minutos antes de hacerlo no lo sabía. La única del mundo que 20 minutos antes de hacerlo no lo sabía. Y eso es a nosotros lo que en el fondo nos preocupa. Por tanto, lo que sí decía es que usted es verdad que pidió disculpas después de eso y dijo que se había confundido. Y eso le honra. Pero lo que pone de manifiesto es que falló la comunicación entre ustedes, falló la información de los ciudadanos y falló el equipo de gobierno. Insisto, le honra las disculpas, pero pone de manifiesto que lo hicieron mal, que lo hicieron francamente mal. Pero sus fallos, el problema que tienen para los ciudadanos, es que se traducen en problemas. Y en este caso en problemas cotidianos para las personas. Porque el jueves a las 11 de la noche las personas, los madrileños, no sabían si al día siguiente iban a poder llevar a sus hijos al colegio si iban a poder acompañar a su familia a los hospitales o si podían simplemente ir a trabajar en coche. Porque no sabían si iban a poder aparcar dentro de la M30. Nadie les informó, se les desinformó. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir y, por tanto, nos oponemos frontalmente a que esa gestión de FASC en eficaz se haga de un protocolo que es adecuado y que es bueno porque lo que contemplan son medidas excepcionales ante situaciones excepcionales. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que ustedes van a evitar que sea con esa modificación del protocolo, bajando los niveles de exigencia y, por tanto, estas medidas excepcionales, que deben ser medidas de emergencia, se conviertan en unas medidas habituales? Con ustedes ya es muy difícil circular por la Ciudad de Madrid, pero con esta modificación lo van a prohibir muchos días al año. Y eso hay que decirlo y hay que ponerlo de manifiesto. Y, por tanto, nosotros nos oponemos frontalmente a eso. Y nosotros lo que le decimos es no modifiquen ese protocolo y tomen, por favor, medidas preventivas para que esos niveles de contaminación no se alcancen y, por tanto, esas restricciones a los madrileños no se le provoquen, renueven la flota de la EMT. Se lo hemos dicho. 17% de las emisiones dentro de la M30 provocan los autobuses de la EMT. Yo sé que este dato no le gusta, pero es el dato oficial del Ayuntamiento de Madrid. El 17% de las emisiones que provoca el tráfico dentro de la M30 son de la EMT. Ustedes pueden hacerlo. Nosotros les vamos a ayudar. Aparcamientos y asesorios. Conos y aseos para señoras. Aparcamientos y asesorios. Plataformas reservadas. Fomento del transporte público. Fomentar transportes alternativos y atractivos a los madrileños para que un madrileño, cuando decida salir de casa, prefiera dejar el vehículo en su casa y coger un transporte público alternativo y sostenible. Nosotros le vamos a ayudar, de verdad. Ese es el camino y en este camino nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, señor Caravante.